El video de la cámara de vigilancia de un negocio de la cuadra 9 de la avenida Abancay captó el momento en el que una estela de fuego surge de un grupo de policías apostado frente a un grupo de personas que iba en uno y otro sentido, entre ellos Víctor Santistevan Yaxavilca. En la grabación se observa claramente que luego se registra una emanación de humo y que un muchacho patea el cartucho a un lado. El video mostraría que Víctor Santistevan fue derribado por un cartucho de lacrimógena. Los brigadistas que auxiliaron a Santistevan fotografiaron la profunda herida que le causó el proyectil que le impactó detrás de la oreja. Es decir, Víctor Santistevan caminaba dándole la espalda a los policías, lo que se confirma en lo que captó la cámara del negocio de la cuadra 9 de la avenida Abancay. Es una herida tipo estrella ocasionada por la fuerza del impacto, manifestó el doctor en criminalística y antropología forense Daniel Umpire al observar las fotografías de la herida. La evaluación del experto es completamente opuesta a la versión que el Ministerio del Interior circuló en las redes sociales. La polémica sobre el objeto que causó la muerte de Víctor Santistevan queda zanjada con lo que registró el video de la avenida Abancay. Esto señala el especialista Daniel Umpire. No pudo haber sido una piedra porque ocasionaría bordes diferentes en la piel. La herida tipo estrella la causa un objeto con metal. Inclusive si el cartucho de la lagrimógena es de plástico, igual está rodeado de metal. Cuando uno hace un disparo a corta distancia, se levanta la piel y deja un signo en forma de estrella. Primero, porque no hay nada en el video parecido a una onda o una baraca. Segundo, porque la onda solo puede lanzar cosas muy ligeras, no pesadas como para causar una herida de esa magnitud. Y tercero, porque para lanzar una piedra se necesita espacio para extender el brazo y eso no se ve. La supuesta muerte de Santistevan por una pedrada surgió del cambio de versión del Ministerio del Interior, que primero señaló que la causa del fallecimiento fue un traumatismo encefalocraniano grave y luego lo cambió por una herida contusa cortante detrás de la oreja producto de un golpe. Los especuladores entonces promovieron la hipótesis de que otro manifestante supuestamente había lanzado la pedrada hacia Víctor Santistevan, algo que no se registra en el video del negocio de la avenida Bankai. La República consultó con la especialista de antropología forense Carmen Rosa Cardosa sobre los hechos. Hasta una lesión por bala es una lesión contusa. Además, a las personas no se les ve con ondas ni lanzando piedras. Solo ves en el video a policías disparando fogonazos de manera muy cercana a los manifestantes. Para el otro experto, quien solicitó no ser identificado, el elemento más importante es la velocidad y la masa del objeto que impacta en la cabeza de la víctima. La parte retroauricular detrás de la oreja es sumamente densa. Para romperla se requiere de mucha energía. En este caso, la distancia de 8 metros es una brutalidad. La distancia eficaz para disparar una bomba lacrimógena son 40 metros a más. Otro dato de relevancia es que Víctor Santistevan no se encontraba en la zona donde fue asesinado como parte de las manifestaciones antigubernamentales. La familia confirmó que se encontraba en la zona por otros motivos. Todo indica que Santistevan fue al centro de Lima con fines laborales y se topó con la represión y miedo de algunos transeúntes que querían salir de la zona del conflicto. En la intimidad de la familia llamaban a Víctor Raúl Santistevan Yaxavilca, Pimbo. Así le decían porque le encantaba el refresco gaseoso del mismo nombre, muy popular en los años 70 y 80. Durante la crisis económica por la pandemia de la COVID-19, Santistevan viajó a Argentina para trabajar. Luego de una temporada retornó al Perú. Planeaba regresar porque había nacido su nieto. Esa era su idea. La muerte en la avenida Bankai no le permitió cumplirla. ¿Y tú qué opinas acerca de la causa de la muerte del ciudadano Víctor Santistevan, el cual falleció por un cartucho de lacrimógena? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!